Buenos días, hoy estamos con Ignacio Elola, consejero delegado desde el 2019 del grupo Lactalis aquí en España, presidente actualmente de INLAC, que es la organización interprofesional de Lactea. También, Ignacio, fuiste presidente del consejo de BioSearch Life y empezaste tu carrera en Lesley, como hemos estado hablando tú y yo y Stan ahora. Eres licenciado en Dirección de Empresas y MBA por el ESADE y eso lo tenéis en común, Stan y tú. Enhorabuena por tu carrera, una carrerona y bienvenido a estar aquí con nosotros. Y para empezar, lo que nos gustaría hacer, como es habitual, entender un poco más la persona detrás de esta gran carrera y sobre todo un poco tus pasiones que te motivan en momentos retantes de tu vida y nada, cuéntanos, Ignacio. Bueno, bien, Stan, muchísimas gracias. Es un placer compartir este tiempo con vosotros y bueno, pues lo que comentábamos hace un momento, una de las cosas que más me motivan o que más aprecio y que me ha ayudado mucho en mi carrera profesional es anclarme mucho en los valores familiares. La familia como un apoyo fundamental. Cuando desarrollamos carreras a veces vertiginosas como las que podemos tener todos nosotros, cuando necesitas tener una serie de apoyos fundamentales. Para mí, la familia y los amigos son sin duda dos elementos clave. Creo que ningún profesional puede desarrollar una carrera equilibrada y sobre todo larga en el tiempo sin tener unos fundamentos fuertes. Y yo a lo largo de toda mi vida pues me he apoyado un poco en eso. Yo creo que la formación, mi formación, digamos, mi educación o mis estudios me han ayudado mucho. Como comentabas, SADE para mí fue un inspirador en el sentido de que es una escuela de negocios que además de trabajar los elementos más técnicos, tiene una formación muy importante en valores humanísticos. Y creo que eso ha marcado mucho mi carrera. Posteriormente trabajé, como comentabas, mucho tiempo en SLEP y una escuela impresionante para cualquier profesional. Yo creo que ayuda muchísimo porque es una compañía, de nuevo, con valores muy fuertes, muy identificados, pero que acompaña mucho al profesional a lo largo de su carrera, que es algo muy importante. Yo creo que el sentirse acompañado, el sentirse respaldado por la compañía en la que trabajas es muy importante. Unos conceptos claros, ideas claras, estrategia. Creo que eso ayuda mucho a alguien que se incorpora al mundo de la empresa a desarrollar una carrera profesional. Y posteriormente, bueno, pues saltea al mundo lácteo, digamos, como a través de compañías como Culeba o como Lactalis en este momento, en un mundo que es apasionante. Yo creo que lo más importante cuando uno le dedica tanto tiempo, tantas horas de su día, la pasión en lo que está haciendo es fundamental. Nuestro sector, a pesar de las dificultades, es un sector que engancha, que tiene una dinámica y un ritmo endiablado, que nunca para. Siempre decimos que nuestra actividad está marcada por la actividad de la materia prima que manejamos. Siempre decimos que las vacas dan leche todos los días y, por lo tanto, tenemos que manejar una materia prima que está permanentemente viva, que llega todos los días a las fábricas y que, por lo tanto, te exige un nivel de actividad y de reacción enorme. Entonces, eso sin pasión es muy difícil. Entonces, yo creo que cuando uno, como cualquier profesional como vosotros, le dedica tanto tiempo a algo, la pasión en lo que haces es fundamental. Si no te crees lo que estás haciendo, si no crees realmente en los valores de la compañía en la que estás, si no crees realmente en el sector en el que estás, es muy difícil manejarlo. Entonces, yo creo que después de tantos años uno llega a amar realmente esta... esta actividad y, bueno, pues espero poder estar mucho más tiempo en ese sector porque yo creo que es apasionante. El sector de la alimentación, el sector de gran consumo, son sectores realmente que aportan muchísimo, en los que se aprende muchísimo, en los que se encuentra gente fantástica, en la que descubres profesionales increíbles, tanto en la compañía como en los clientes, en la distribución, como en los propios proveedores. Creo que es un sector que, realmente, como decía antes, creo que engancha porque aporta una dinámica para aquellos que somos adictos, digamos, a esta adrenalina, digamos, o a este ritmo de trabajo. Creo que es un sector muy recomendable. Y quería un poco resaltar justamente esto, que estabas hablando del sector de la alimentación, que ha estado muy en foco estos últimos años por toda la temática del COVID. ¿Cuál han sido para el Grupo Lactalis los grandes aprendizajes de ya estos dos años? Creo que en febrero ya cumplimos dos años con COVID en España, por lo menos. Sí, sí, sí. La verdad es que está siendo muchísimo más largo de lo que nosotros esperábamos. Lamentablemente y desafortunadamente ha sido realmente duro. En primer lugar, hemos sido afortunados en nuestra compañía porque es cierto que ha habido gente que ha perdido familiares directos, pero compañeros o compañeros que trabajan en la compañía no hemos sufrido, afortunadamente, ninguna persona que ha fallecido. Pero ha sido un periodo duro, realmente duro. Y en estos periodos es cuando realmente descubres o confirmas, más que descubrir, yo te diría que hemos confirmado la valía de la gente que trabaja en la compañía. Nosotros tenemos tres valores que identifican a la compañía. Uno es ambición, otro es sencillez y el tercero es compromiso. Muchas veces pensamos que son valores que están escritos en una pared o que están escritos en los encuentros en distintos lugares de la compañía. Pero realmente en esta pandemia lo que hemos descubierto es que la gente realmente vivía esos valores o vive esos valores de compromiso. Y eso es fundamental. Fundamental cuando afrontas una situación como la que hemos afrontado de una enorme dificultad y sobre todo que nos hemos ido adentrando conforme ha ido pasando la pandemia en territorios desconocidos, en territorios o en momentos para los cuales nadie estaba preparado, que en ningún escenario, por muchos escenarios que uno dibuja de escenarios de riesgos o de crisis, esto no aparecía en ningún manual. Y cuando ibas a buscar cómo gestionar una pandemia, pues no aparecía. Entonces ahí lo fundamental es que los equipos han tenido un nivel de reacción importantísimo. El segundo aprendizaje desde mi punto de vista es la capacidad de reacción, la capacidad de gestionar, como decía, en momentos de incertidumbre, cómo se han gestionado rápidamente las situaciones. Y te das cuenta de que las cosas se pueden hacer a veces un poquito más rápido de lo que habitualmente las hacemos. A veces tenemos muchos procesos, mucho método que piensas que puede ralentizar las cosas. Cuando te enfrentas a situaciones complicadas como esta, tienes que correr, tienes que tomar decisiones muy rápidas, tienes cuenta que se puede hacer. Y por lo tanto yo creo que esos son los dos más importantes. Ese nivel de compromiso y esa capacidad de toma de decisiones y de ejecución muy rápidas que nos ha permitido, afortunadamente, sortear la crisis de una forma, desde mi punto de vista, yo creo que brillante. Qué buenos descubrimientos y además a ver si somos capaces de quedarnos con lo bueno. Como poder estar aquí contigo hoy, además, a través de una pantalla charlando como si estuviéramos en tu despacho tomando un café. Otra de las cosas, además de la parte de salud, muy dura de la pandemia, ha sido el impacto que ha tenido en la hostelería. Cuéntanos un poco cómo os ha afectado el mix de negocio entre hostelería y alimentación. La verdad es que ha sido dramático y ha sido un sector enormemente tocado por esta crisis. Hemos pasado del 100 al 0. Comentábamos con algunos clientes, con algunos compañeros, que en febrero del 2020 había sido un mes extraordinario. Desde el punto de vista de actividad en nuestro país, de actividad hotelera, de actividad de hostelería, en general había sido un mes muy positivo y de uno de los mejores meses para muchos de nuestros clientes, se pasó a un marzo a cero prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que para ese frenazo nadie estábamos preparados. Aquí, de nuevo, yo creo que se hizo un trabajo impresionante por parte de los equipos. El impacto fue notable para nosotros, tanto en volumen como en la rentabilidad. Al final es un canal que tiene habitualmente una rentabilidad mejor que el canal del retail o de la distribución moderna, con lo cual para la cuenta de resultados de una compañía como la nuestra, pues el impacto fue significativo. Pero además, como os comentaba antes, en un negocio como el nuestro, en una actividad como la nuestra, en la que la materia prima viene todos los días, la leche se produce todos los días, el gran reto fue el mantener viva esa cadena de suministro, el mantener las fábricas abiertas y mantener la actividad abierta a un ritmo adecuado, no parar. Y eso fue un reto importante. Para la hostelería, yo creo que nosotros como compañía en el canal de hostelería hicimos un ejercicio de responsabilidad muy importante. A pesar del impacto que tuvo, a pesar del bajón de la actividad, nosotros no aplicamos ningún tipo de expediente de revolución de empleo, nosotros mantuvimos a todos los empleados en la compañía, en plantilla. Creo que fue un ejercicio responsable. Creo que nos debíamos a todos los que formamos parte de la familia Lactaliz y que por lo tanto era el momento en el que desde el punto de vista de una empresa grande tenía que ser grande en esos momentos. Y con nuestros clientes, pues lo más importante fue la proximidad. La proximidad para gestionar un problema que era de los dos. Era un problema común. No podíamos dejarles de lado. Somos compañeros de viaje en un proyecto fantástico y nuestros colaboradores, toda la gente que trabaja con nosotros, no solo la gente de la compañía, sino nuestros clientes, nos necesitaban en ese momento. Fundamentalmente lo que hicimos fue, desde el punto de vista financiero, pues ayudar, gestionar los stocks y prepararnos, irnos preparando para que en un momento u otro sabíamos que eso iba a acabar y estar listos todos para en el momento en el que la actividad se retomase, pues todos estuviésemos en la mejor forma posible para volver a estar cerca de los consumidores, para estar cerca de la gente, porque en el fondo sabíamos que cuando esto acabase o cuando iba acabando, todos teníamos muchísimas ganas de volver a salir, de volver a compartir, de volver a estar en las terrazas, en los bares, en los restaurantes, de volver a viajar y para eso necesitábamos que nuestros clientes estuviesen preparados y que nosotros estuviese más a su lado. Un ejercicio, de nuevo, en el que hemos descubierto valores personales muy importantes y en el que además hemos establecido, yo creo que, una conexión con nuestros clientes todavía mucho más cercana de la que podemos tener incluso antes de la crisis. Esa vivencia de la crisis tan próxima, ese modo de compartir los mismos problemas, yo creo que nos ha acercado mucho. Hablando de retos, para el 2022 hay uno grande que desvola la vuelta de la inflación. ¿Cómo os estáis enfrentando a este reto? Pues yo creo que nuestra generación está viviendo en muy poco tiempo crisis muy seguidas. La crisis del COVID todavía no ha acabado, todavía estamos ahí con esta situación un poco que parece que no acaba, que se va alargando demasiado en el tiempo y de repente nos enfrentamos a una situación que es probable que también tenga, que sea una consecuencia en cierto modo, y así yo lo pienso, de la crisis del COVID, de la reactivación de la economía, pues está provocando inflación de costes. Y lo más, yo creo que lo más llamativo es que las generaciones que estamos, nuestra generación no había vivido o no había gestionado una inflación como esta. Entonces no estábamos preparados ni nosotros, ni nuestros clientes, ni nuestros proveedores. Entonces yo creo que está siendo realmente para muchos muy extraño. Con algunos gestores de cuenta o con algunos comerciales, bueno, pues sobre todo los más jóvenes, nunca habían tenido que subir precios de una forma tan importante como en este momento. Muchos de nuestros clientes, al otro lado, tampoco estaban acostumbrados a gestionar la inflación como esta, pero es algo en lo que estamos de nuevo aprendiendo. Creo que es fundamental para la sostenibilidad de las compañías, sobre todo hablando de sostenibilidad económica, el repercutir los precios de una forma adecuada, inteligente, y que en este momento, pues tenemos que, a pesar de la situación de crisis, tenemos que trasladar esas inflaciones al precio de nuestros productos. Es algo que es difícilmente discutible. No se trata de mejorar los márgenes, no se trata de que estamos aprovechando a nadie para intentar ganar un céntimo más. Se trata en este momento, fundamentalmente, de la viabilidad de muchas compañías. Nuestro sector, especialmente con unos márgenes tan cortos, es muy importante, es fundamental repercutir estas inflaciones y hacer, sobre todo, entender al consumidor de que esto no es un capricho, sino que es una realidad. Lo preocupante de esta inflación es que en nuestro sector y en nuestro país hemos vivido en los últimos años una evolución importantísima de todo lo que es el low cost. Entonces, el low cost en todos los ámbitos y en el caso de alimentación, en el sector de gran consumo, una evolución absolutamente exponencial de un crecimiento brutal de la marca de distribución o de productos de bajo precio. Pues cuando sucede una crisis o cuando llega una crisis como esta de inflación de costes, el modelo de low cost, todas las costuras saltan por todos lados. Cuando estás trabajando con márgenes tan ajustados y con todos, e incluso, en algunos casos, con prácticamente márgenes cero, cuando la inflación llega y llega como un tsunami, como ha llegado en este momento, saltan todas las costuras. Y entonces, te enfrentas a una situación difícil, primero, por novedosa, porque nadie la ha afrontado, y segundo, porque, bueno, has acostumbrado o has acostumbrado a tu consumidor, a tu cliente, a una estructura de costes y una estructura de precios que no se puede sostener. Y eso yo creo que va a ser una dificultad. El hacer entender, el poner en valor que los productos que hasta hace dos días se compraban a un determinado precio, pues van a tener que en inflaciones, pues mínimo de 10, 15 o 20%, porque eso es la inflación real de los costes en este momento. Entonces, bueno, el consumidor va a tener que entender, en un momento, entendemos, complicado de crisis, va a tener que entender que hay determinados productos que tienen un precio real. Y, sobre todo, yo creo que lo que nos gustaría es que se mantuviesen a lo largo del tiempo, no a lo mejor estos precios tan elevados, pero sí un cierto valor en la cadena, especialmente en el sector lácteo. La cadena siempre es una cadena de un escasísimo valor para todos los que participamos en ella, empezando por los ganaderos, pasando por la industria y la distribución. Y yo creo que este es un buen aprendizaje también para poner en valor nuestros productos. No puede ser que un litro de leche hoy en un lineal se venda por debajo del precio de un litro de agua o que un yogur se venda hoy por debajo del precio del 2015 o que un queso nacional, un queso de oveja o un queso de O se vendiese a los que estaba vendiendo. Creo que esa es una reflexión que también tenemos que hacer. Hay determinados productos que tienen un valor, que tienen un coste y que tienen un valor. Y ese es el valor que tenemos que mostrar y que compartir con nuestros clientes y consumidores, sobre todo. ¿Cómo se hace eso, Ignacio? Llegamos a la tienda como consumidores y encontramos todo tan bien puesto, tan perfecto, el packaging perfecto y de repente nos va a la vista al precio y el consumidor se deja llevar por eso. ¿Cómo transmites a las personas, a los consumidores ese valor, todo lo que hay detrás hasta llegar a ese punto, al momento de verdad en el punto de venta? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, especialmente las marcas. Las marcas tenemos en este momento un reto de transmitir al consumidor el valor de todo lo que tenemos detrás. Yo creo que hay, en primer lugar, y lo fundamental es la calidad. Y es algo que no podemos, que tiene que ser indiscutible. Los productos, si queremos realmente que el consumidor lo valore y pague el precio que tiene, creo que tenemos que asegurar una calidad continua, permanente e indiscutible. Y es una de las grandes prioridades que tenemos como compañía, el asegurar que en cada momento de consumo, en cada uno de los productos que ponemos en manos del consumidor, la calidad es indiscutible. Pero antes de llegar a probarlo, tiene que comprender y tiene que llegar ahí. Y, lógicamente, hay una serie de valores de compañía y de marca que se tienen que transmitir a través del packaging, a través de la comunicación. Yo creo que hay, a través de nuestro contacto directo con el consumidor, a través de todas las que nos permiten las redes sociales y todas las nuevas tecnologías. Creo que esa proximidad con el consumidor, entender muy bien, explicarle muy bien, creo que es fundamental. Pero sobre todo, yo creo que lo importante es la diferenciación. Yo creo que es lo que hace que las marcas sean apreciadas. El entender realmente que comunicar de una forma adecuada por qué tu marca es diferente, qué valores tiene tu marca y qué le está aportando tu marca o tu producto a ese consumidor. Y, bueno, la innovación es un elemento importante, pero yo creo que hay muchas otras cuestiones como los compromisos de sostenibilidad, como los compromisos de reciclabilidad, como el compromiso del bienestar animal. Creo que hay muchas cosas con las que podemos jugar como sector que creo que son fundamentales, pero sobre todo que tenemos que comunicarlas y hacerlas entendibles al consumidor. Y sobre todo, que esa diferenciación sea claramente diferente y sostenible en el tiempo. El consumidor tiene que percibir que cuando está pagando un diferencial habitualmente bastante elevado respecto a otros productos, pero un producto de marca fundamentalmente, creo que lo más importante es que se perciba realmente ese valor único, esa experiencia única. Y cuando nosotros hablamos de alimentación, en la cual es verdad que la salud es muy importante, pero el momento placer, el momento de degustar ese producto es algo muy importante, pues yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir todos esos valores al consumidor y que sobre todo esa experiencia de compra, esa experiencia, digamos, de consumo, sea absolutamente única. Justamente, estaba hablando de innovación en algún momento. ¿Cómo os ayuda en la valoración del producto? La innovación es fundamental. Es uno de los caminos, no es el único, pero es uno de los caminos más importantes que podemos tener para activar nuestras marcas y para hacernos diferentes. Lamentablemente en nuestro país la innovación está muy penalizada. La estructura actual de la distribución penaliza fuertemente la posibilidad de las marcas de innovar. No tanto de innovar, porque la innovación sigue estando ahí, pero sí de que esa innovación llegue al consumidor de una forma adecuada, que la distribución sea adecuada. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos las marcas. A través de Promarka y a través de otras muchas agrupaciones, estamos tratando de impulsar mucho el valor de la marca. Porque no es solo el valor del producto, sino que hay que poner en valor toda la cadena que hay detrás. Detrás de una innovación, detrás de un nuevo producto, hay muchísimo tiempo, muchísimo dinero invertido, muchísima creación de empleo. Muchísima creación de empleo no solo en las compañías, sino muchísima creación de empleo en las zonas donde nosotros recogemos el producto. Yo creo que esa cadena es tremendamente sostenible. Entonces, esa innovación creo que es fundamental que llegue al consumidor y que sobre todo sea percibida. No hace falta que sea disruptiva. Si es disruptiva ya es algo realmente completamente nuevo. Ni el sobre hojuelas, muchísimo mejor. Pero yo creo que hay muchísimas pequeñas innovaciones, como decía, en temas de packaging, en temas de bienestar animal, en temas de todo tiene que ver con sostenibilidad, en temas de sabor. Creo que hay muchísimas cosas en las que podemos continuar trabajando y creo que es básico que las marcas trabajemos en eso. Pero sobre todo, la innovación lo que tiene que ser claramente es algo que sea percibido por el consumidor. Creo que esa es la clave. En muchas ocasiones lanzamos innovaciones que son, y ahí yo creo que todos tenemos que ser muy críticos, que son innovaciones en las que a veces nosotros mismos nos engañamos pensando que es algo nuevo, novedoso. Y algo nuevo, la innovación, al final el que la tiene que valorar es el consumidor. Si para el consumidor no es nuevo y no es diferente, no es innovación. Y esa yo creo que es la clave. La clave no es que un product manager o que un gestor de cuentas o que un director general crea que ha innovado muchísimo. Y bueno, al final la clave está en hacer que el consumidor valore ese producto. Pero como os decía, para que eso suceda, para que eso pueda pasar, lo importante es que llegue al consumidor. Y una de las dificultades más importantes que tenemos en este momento es que nuestros consumidores no están llegando a conocer nuestros productos por esta situación que estamos viviendo con la gran distribución. Todos somos conscientes de los cambios que hemos vivido como personas a raíz del COVID. Uno de ellos es el hábito de comprar por internet. Se me ocurre, a lo mejor habéis pensado y estáis apostando por el canal de comercio electrónico, justo para eso, para que la gente puede probar la innovación que tenéis. Sin duda, sin duda. Ese es uno de los caminos en los que estamos trabajando. Porque al final es una fórmula ideal, especialmente para las marcas, para llegar al consumidor. Creo que la compra online ha venido para quedarse. Es difícil valorar en qué medida o en qué porcentaje va a permanecer. Hay un montón, ha habido multitud de cambios que han sucedido en los últimos meses, en los dos últimos años, a nivel de hábitos de consumo. Creo que la mayoría de las cosas van a quedarse. La dificultad es saber exactamente en qué medida van a quedarse. El tema de consumo en casa, el tema de compra por internet. Yo creo que eso nos abre, como bien decías, Bill, a las marcas posibilidades de pensar en formas distintas de llegar al consumidor. En el caso de la compra online, pues es un momento extraordinario. El llegar al consumidor a través de las experiencias que pueden tener el mundo de Horeca. Yo creo que el mundo de Horeca, para las marcas, creo que es fantástico. Creo que está muy infrautilizado y creo que es una plataforma fantástica. Hoy en España, por ejemplo, tenemos enormes chefs que son embajadores de nuestros productos, de nuestras marcas. Y creo que puede ser un elemento muy importante para cualquier marca de alimentación, el utilizar esa experiencia, digamos, del mundo de la alimentación como un driver. Yo creo que hay todavía muchísimo camino por hacer. Creo que evidentemente la distribución y el retail es un canal complicado, pero no nos podemos quedar solo con esa complejidad. Creo que todavía incluso en el retail hay camino para hacer. Pero más allá de eso, como tú decías, creo que las marcas podemos utilizar esas nuevas palancas tecnológicas, creo que podemos utilizar otros nuevos hábitos de consumo. Creo que podemos jugar con todos estos cambios, interpretarlos bien, leerlos bien y aprovecharlos como una oportunidad para llegar de una forma más directa a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Hablando justamente de esos cambios un poco de hábitos de consumo, seguramente habréis notado esos picos más o menos fuertes de cambios de demanda. El proceso productivo, ¿cómo se ha podido adaptar a esto? Como decías, vosotros tenéis que... La leche se produce cada día al final. Así es, así es. Aquí ha sido, de nuevo, a lo mejor soy un poco reiterativo, pero creo que es fundamental los equipos. Yo creo que ha sido un trabajo excepcional, excepcional de todos los equipos de logística, de aprovisionamiento, de planificación. Y chabó también a nuestros ganaderos y a la gente que ha colaborado con nosotros. Yo creo que durante los primeros meses de la pandemia, el mes de marzo y abril, cuando estábamos todos en casa, encerrados, sin saber exactamente cómo se contagiaba este virus, nosotros teníamos en la calle muchísimos equipos todos los días recogiendo leche. Las fábricas estaban activas. Entonces, yo creo que se ha hablado mucho y con razón del sector sanitario y de esa primera línea que ha sido absolutamente increíble, pero yo querría romper la lanza en favor de todos aquellos que han asegurado que los alimentos han llegado a los consumidores. Ante una crisis sanitaria, hubiese sido ya el caos total la falta de productos y de alimentación. Hubiese creado una sensación de pánico tremenda. Yo creo que aquí todos, y creo que de nuevo, y me gustaría que aprendiésemos de esta experiencia, toda la cadena hizo un esfuerzo enorme. Desde el ganadero, los recogedores de leche, las fábricas y nuestros clientes, los distribuidores, que también hicieron un ejercicio de responsabilidad enorme en ningún lineal falto producto. Y creo que ahí lo fundamental fue una comunicación muy, muy, muy continua. Establecimos unas líneas abiertas de comunicación a todos los niveles con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Prácticamente durante meses estuvimos con sesiones maratonianas de trabajo para coordinarnos, para provisionarnos, para ir ajustando nuestra producción a las demandas que se iban produciendo. En algunos casos, como te decía, prácticamente en la hostelería se paró el negocio, pero por contra en otros productos se disparó prácticamente al doble. Todos estábamos en casa, todos estábamos haciendo pasteles, todos hacíamos pizzas. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Pues productos como la nata, como los quesos rallados, por ejemplo, multiplicaron por dos su consumo en prácticamente un mes, mes y medio. Claro, hubo que reajustar toda la cadena de aprovisionamiento, desviar la leche de las fábricas que producen productos más, productos para la breca, para los productos más de gran consumo. El aprovisionamiento de embalajes, creo que fue un ejercicio, digamos, enorme por parte de todos. Y lo que os decía, se demuestra que cuando suceden este tipo de cosas, lo importante es el compromiso de los equipos, la rápida ejecución, pero muy, muy importante. Y creo que deberíamos de hacer esa reflexión de cómo podemos mantener esos valores vivos, esa coordinación y ese diálogo continuo con nuestros clientes, que ha sido para mí la clave del éxito. La tecnología también, durante este periodo de tiempo, ha habido muchos cambios en nuestro día a día. Hablabas antes también un poco de la sorpresa que nos hemos llevado todos, de la agilidad que tenemos, la capacidad que tenemos. ¿Cómo te ha ayudado la tecnología tomar decisiones de una forma más rápida, más ágil, saber lo que está ocurriendo y justo responder a este tipo de cambio de hábito de consumo que estabas viendo durante el COVID? Fundamental. Sin la tecnología no hubiese sido posible. Sin todo el apoyo tecnológico, se podría haber hecho cosas, pero no al nivel al que lo hemos hecho, en distintos ámbitos. Uno primero y básico es el que hoy estamos compartiendo nosotros. El hecho de que estemos aquí compartiendo a través de una cámara y en distancia, en tres ubicaciones distintas, eso ayudó muchísimo. Poder mantener viva la actividad de la compañía y el poder mantener la comunicación y la conexión viva fue fundamental, porque al final hemos podido coordinar un montón de situaciones y ajustar la actividad de todas las fábricas a través de medios como Teams o como Zoom o cualquier otro contenido. Yo creo que esto es algo obvio, esto es algo evidente, que hoy lo vemos como algo normal, pero que hace dos años para muchas compañías fue realmente algo tremendamente novedoso. Esto es algo muy simple, pero sí, lo que comentabas, fundamental, todos los sistemas de información y de tratamiento de datos. Eso nos ha ayudado muchísimo a la hora de la toma de decisiones. Planificar, como os comentaba, un cambio tan brutal de un día para otro, sin ningún tipo de tiempo para gestionarlo, sin la información correcta y sin las herramientas que nos han ayudado en la gestión, digamos, de todos esos datos, de esa información y compartir la información a través de las plataformas con nuestros clientes y con nuestros proveedores ha sido básico para poder planificar. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología está presente, creo que muchas veces no valoramos suficientemente, o damos por supuesto muchas cosas, pero cuando suceden crisis como la que hemos vivido en los últimos años, te das cuenta de la importancia. Y ahí avanzar más, yo creo que es fundamental que continuemos avanzando, optimizando todavía mucho más nuestros sistemas de información, en la mejora de comunicación entre los distintos elementos que componen toda la cadena, creo que es fundamental. Creo que hay que continuar trabajando en el intercambio de información, creo que el establecer la trazabilidad de un producto que hasta ahora la utilizamos simplemente por un tema de calidad, el saber desde dónde nace el producto hasta que llega el consumidor. Creo que lo que se pone de manifiesto y encima de la mesa es que el intercambio de información y las plataformas de intercambio de información son fundamentales. Creo que esa parte tecnológica, digamos, del dato es clave. El tener datos, por ejemplo, homogéneos, creo que, por ejemplo, damos por sentado que el dato único compartido por cliente y proveedor es algo obvio, pero bueno, yo creo que es fundamental. Entonces, yo creo que desde iniciativas como AECOC o como otro tipo de, digamos, de entidades como comentaba, creo que es fundamental que se continúe promoviendo plataformas de intercambio de información porque ayuda muchísimo a la simplificación de los procesos y a la toma de decisiones correcta. Para finalizar la entrevista, te queríamos preguntar por oportunidades que ves en este 2022. Bueno, yo creo que lo fundamental es, yo siempre digo que hoy seguramente tenemos muchas más preguntas que respuestas. Cuando me siento con los equipos o cuando yo mismo me siento con mis jefes o comparto momentos con otros compañeros, creo que en muchas ocasiones lo que tenemos son muchísimas más preguntas que respuestas. Creo que lo que digo, la clave es el acertar en la respuesta adecuada a las incógnitas que hoy tenemos. Bueno, yo creo que lo fundamental es estar muy cerca del consumidor, entender muy bien realmente cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los valores, qué es lo que aprecia en la marca y a partir de ahí construir cada uno en la medida de su negocio un proyecto y una propuesta única y diferente. Las marcas solo sobrevivirán si son diferentes, si somos percibidas como diferentes como os decía y si realmente el consumidor al final nos escoge como una opción válida y duradera. Y para eso, pues bueno, yo creo que hay oportunidades como os decía, todos los canales digitales son una enorme oportunidad. Creo que tenemos en este momento la posibilidad de llegar al consumidor a través de otras formas, pero sobre todo yo creo que la oportunidad está en redescubrir la marca y hacer ver al consumidor que en un momento de crisis como este, pues valores, los valores que transmiten las marcas son valores reales y que para ellos pueden ser realmente en un momento de incertidumbre o de dudas, pues un anclaje, una forma de asegurarse que aquello que está comiendo, bebiendo o con lo que está disfrutando pues es algo que le satisface desde el punto de vista, digamos, no solo desde el punto de vista de salud que es muy importante, pero también de disfrutar. Yo creo que la salud ha sido claramente y será un driver importante, un elemento importante a tener en cuenta a la hora de consumir un producto pero una vez dicho eso, la alimentación, para nosotros yo creo que así lo vivimos, es también placer y creo que descubrir el placer de comer, el placer de compartir, comer es compartir en muchas ocasiones creo que eso va a ser algo que los consumidores van a valorar y que las marcas tenemos que poner encima de sus mesas nunca mejor dicho, pues propuestas interesantes y sobre todo innovadoras. Bueno, Ignacio, ha sido un auténtico placer estar contigo esta mañana y no sé vosotros pero me voy a ir a tomar una tapita de flor de esgueva, tengo muchísimas ganas Gracias Ignacio, un placer y siempre es un placer estar contigo A vosotros, Bill, Sandra, muchas gracias Gracias Ignacio ¡Gracias!